Si acaso alguien me dice que me han visto llorando en las cantinas por tu amor Es cierto lo que dicen es muy cierto No puedo soportar más mi dolor Desde el día en que tú te fuiste La vida para mí ya no es igual Camino como loco por las calles Buscando lo que nunca he de encontrar Yo sé que mi persona es poca cosa No puede retenerte junto a mí Por eso no quisiste ser mi esposa Aunque hayas tú vivido junto a mí Junto a mí Junto a mí